Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El mate, el mate, el mate ¿Qué es el mate? El mate es aquella bebida caliente que se acostumbra a tomar en algunas partes de Latinoamérica Especialmente en países como Argentina y Uruguay El mate, papá, es algo cultural Es algo que heredas de tus abuelos O que conoces en alguna reunión Digo, cuando eras adolescente, por así decirlo Y no lo soltas más No solo eso, sino que con los años se te van metiendo en la piel Y te terminas haciendo uno con el mate Es nuestro compañero, nuestro fiel compañero Pero, pero, ¿qué es el mate? Por cierto, suscríbete, dale like, dale a la campanita para ver más videos Y deja un like acá si te gusta este videito y los anteriores En el video de hoy te voy a mostrar alguna variedad de los mates que tenemos en Argentina Y cómo lograr una buena cebada de mate No te voy a decir que es la única forma que hay porque hay un montón Pero, pero funciona Suscríbete con ustedes la estrella de este video El mate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a arrancar con el primero Este es un mate de algarrobo con virola de acero Y base de acero Este es lo más básico que vas a encontrar en un... ¿También mirar ahí? En una tienda de mates en Argentina Este es lo más tradicional Obviamente hablando de este tipo de calidad de mate Después tiene el plástico, esos que son una porquería para mí Sin desmerecerlo, pero bueno, cambia totalmente la forma de tomar mate Algarrobo y acero Después avanzamos un poquito más con los de algarrobo Con virola de cobre y estos barrilitos también ahí tallados Están lindos Este es la forma de curarlos Es con manteca acá adentro Y meterlos en la heladera un tiempo Para que se tapen los poros de la madera Mates de algarrobo 650 pesos Después pasamos a algo más moderno En lo que es mates Que está muy bueno No solamente te puede servir para el mate Sino te puede servir para lo que es el tereré Un mate de acero térmico Doble capa Tiene una capa acá Y esta es la capa de acá Entonces no permite que se caliente Ni nada O sea, está de 10 Esto no hace falta curarlo Son parecidos también a unos mates O los Stanley Que salen fortuna Y esto también los puedes conseguir por 800 pesos Son texturados Vienen también lisos Color blanco Pero no es lo mismo Obviamente No está mal Sabe muy bien Es más, yo tengo uno Y lo voy intercambiando Voy tomando amargo Voy tomando dulce Que esto también sirve para dulce Así que muy recomendado Ahora, 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 ahora Vamos a adentrarnos en uno de los campos Por así decir Más matos De los mates La calabaza Estos mates necesitan Un curado muy especial Espera ¿Cómo curar mate de calabaza? Te los voy a dejar acá Uno dejo en la descripción Así, si lo querés hacer Lo haces Por si es tu primera vez Que estás viendo un mate Y como les dije Vamos con el tema De los mates de calabaza Vamos, vamos Con lo más básico Mate camionero De calabaza Es este Virola de aluminio Es camionero El camionero se abre la boca El torpedo se cierra Acá tenemos la calabaza Que es la que dijimos Que tenemos que curar Y esto es cuero pintado Obviamente Pero miren que lindo que está Que lindo que está Papá Comprate uno Este Este Está alrededor de 900 pesos 900 pesos Unos mates así De cuero Calabaza Y virola de aluminio Después saltamos En línea de camionero Algo más sofisticado Un poco más artesanal Que es este hermoso mate Que bueno Este lo podés llegar a conseguir Por 1.100 pesos Con virola de aluminio Mismo curado Espectacular Solamente cambia el color Y que está pintado Artesanalmente A mano Por artesanos Después nos vamos Un escalón Más arriba Con mates de calabaza Forrado Cuero Pero Mirá lo que es esta belleza Mirá lo que es Esta belleza Cincelado Esta ya te das cuenta El brillo Es totalmente distinta A la anterior Es virola de alpaca Y estos Están alrededor De 2.500 pesos Por el laburo Que es Hacer este Este trabajo En alpaca Entrar si querés A ver un video De youtube Y es Espectacular Espectacular El laburo De los que hacen Estos mates Por último Las frutillas Del postre De este video Que si tienes este Mate Sos un crack O sea Sos un crack Y es el top 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 De los mates Que es el mate Imperial Mira lo que es Mirá lo que es Este mate Mirá el laburo Es ahí Mirá 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 Es mucho más gruesa La calabaza La virola Es mucho más ancha Está mucho más trabajada Más grande el mate La verdad que Está espectacular Mirá que este mate Este mate Querés que te diga el precio Más vale cuidarlo Como oro Este mate Te puede jugar Para toda la vida También Sale 4.500 pesos Vienen así Te traigo otro Para que veas Así Mirá que es este Espectáculo Espectáculo Y otra vez Modificando el tamaño Por el tema De la calabaza Como les habéis dicho Pero no cambian nada El mate Es un espectáculo Un espectáculo Bueno Esta vendría a ser Como la parte didáctica Del video Había dicho Que iba a enseñar Cómo cebar Un buen mate Y qué es lo que necesitas Para cebar tu mate Un mate de calabaza Que este es el mío Curado Una bombilla de picoloro Check Esta no es la única fórmula Pero bueno A mí me sirve Un paquete de hierba Que esta hierba Una hierba agroecológica Que si tomas amargo Te la recomiendo Que compres Sale 250 pesos Del medio kilo Un poquito más cara Pero rendidora Rendidora Y agua Para mate Si tenés una pava Para mate Temperatura mate Y agua tibia Y procedemos Con el armado El cebado De un mate Se recomienda Ponerle tres cuartos Del mate Este es un mate grande Ahora Vamos a parar Matimos Ponemos la mano ahí Para que no Ahí se vaya Todo el polvillo Mirá Ahora hacemos ahora Un tapón ahí Lo ponemos horizontal Cosa que quede Ahí ves Agarramos el agua Y la tiramos El agua tibia Y la tiramos ahí Ves Cosa de que se vaya Armando la montanita ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer Que la hierba No se queme A la hora de tirar El otro agua Más calientita Más calientita Y lo siguiente Es Agua caliente Y también tirar siempre Ahí el borro Hasta que termine ahí La montanita Y le chantas Acá La bombilla Esto no se toca más Y Se disfruta A ver Mojadito Sequito Mojadito Sequito Así que Probamos Degustamos Bueno y esto ha sido todo por hoy Por este video Acá lo vamos con el mate Y una de las cosas Que me dejó Alicante de España Mirá que es esto Tostada De tomate Aceite, oliva y sal Saludable Exquisito A disfrutar Y probar Que combine muy bien esto Aunque vos no lo creas Una precácora Y saludos A los amantes del mate Y si Lo estás conociendo Por primera vez Te invito A que te sumes A esta aventura Hermosa Nos vemos En un próximo video Si Dios quiere Hasta luego Chau gente Chau Chau